Cantemos nuestra voz, siempre en unión, siempre al compás cantemos y nuestra canción. Aleja, hermano, está siempre fiel a tu promesa, siempre fiel a tu patria, fiel a Dios. A servicio de los hombres filtrarás todo color, en la ley que va de pago y nos dejó. En tu pecho brillará la luz de mí, la luz de mí, y en tu hogar la buscará, siempre fiel, siempre fiel. Dejarás cada día en tu camino la señal de tu diaria buena acción, para que veamos siempre que en tu marcha hacia Dios. Aleja, hermano, está siempre fiel a tu patria, fiel a tu patria, fiel a tu patria, fiel a tu patria. Dejarás cada día en tu patria, fiel a tu patria, fiel a tu patria, fiel a tu patria. Dejarás cada día en tu patria, fiel a tu patria, fiel a tu patria, fiel a tu patria, fiel a tu patria. Dejarás cada día en tu patria. Dejarás cada día en tu patria, fiel a tu patria, fiel a tu patria. A servicio de los hombres, fiel a tu patria, fiel a tu patria, fiel a tu patria, fiel a tu patria, fiel a tu patria. Dejarás cada día en tu patria, fiel a 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 tu patria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!